Realmente es un honor recibir a las autoridades de la parte de vivienda de la provincia, al senador que siempre está al lado nuestro, el galo que ya me conoce como soy, que soy creo que uno de los que más pelea y más le gusta tener casas para jóvenes en nuestra localidad y vamos a seguir en el trabajo este. Creo que hoy lo que dijo Titi Sorzón con respecto a la cantidad de unidades que se están ejecutando en la provincia es algo impresionante creo que deberíamos mostrarlo mucho más esto, mucho más porque es el acceso que tienen los jóvenes para llegar a tener su vivienda propia y ya no depender tanto de la parte inmobiliaria y demás que está tan pesada y considero que está muy densa adentro para conseguir un pedazo de tierra lo más que es difícil. Así que bueno, les dejo que hayan su disertación correspondiente porque ellos son los que realmente han hecho, todos nosotros hemos sido los formadores de hacer el proyecto, llevarlo adelante, custodiarlo, cuidarlo y ellos bueno, que reciban con la alegría de que su gestión es muy válida y la verdad que los felicito a ellos. En el momento del discurso salió una cifra que realmente es muy importante y tiene que ver con más de 13.000 viviendas en construcción, ¿esto es así? Sí, es lo que decía Titi, es así y tenemos proyectos para acá al final de la gestión licitar más viviendas aún y dejar para la gestión el siguiente, como decía, la construcción de muchas viviendas. Esa es la idea. Bien. ¿Cómo puede una familia hoy acceder a este tipo de planes provinciales? Sabemos que tal vez en localidades como esta, como San Carlos Norte, uno se puede acercar a la comuna, se hace el nexo con el senador departamental, pero la idea es que las familias que tal vez están viendo la entrevista y quieran la casa propia digan, bueno, ¿cómo tengo que hacer? Partiendo obviamente en este caso, por ejemplo, del lote propio, pero de ahí en adelante, ¿cómo se logra la gestión para llegar a la casa? Siempre tiene que haber la intervención de la autoridad local. Nosotros estamos trabajando con cada una de las comunas, con los municipios y el senador provincial, departamental, siempre también, en el caso de las colonias, nos está dando una mano. Bueno, y cualquiera sea el plan de vivienda que uno quiera abordar, tiene que estar involucrada la localidad, la provincia, y bueno, hay programas que son nacionales. Yo diré hoy la cifra, dije la cifra de 13.971 viviendas, donde se contemplan las viviendas que está construyendo la provincia a través de sus diferentes planes, como por ejemplo, demanda global, lote propio, más hogar, los programas que son para aquellas familias vulnerables que se denomina habitar, y por el otro lado, los programas que son nacionales, casa propia, control futuro, procrear, desarrollos urbanísticos, que en general son desarrollos que se ejecutan en las grandes ciudades porque son tipo torres, son construcciones en conjunto, y el otro programa de procrear es línea de construcción, donde aquellos que tienen un terreno o acceden a un crédito a través de la provincia, como es lote propio o más hogar, o con el programa línea de construcción de procrear. Hoy en línea procrear, en la provincia, hay más de 7.000, el número exacto es 7.619 construcciones que se están ejecutando, en las distintas localidades. Creo que debe haber muy pocas localidades donde no haya alguna construcción de vivienda, cualquiera sea en plan, ya sea provincial o nacional. Y en esto hay una firme decisión del gobernador de que se lleve adelante la mayor cantidad de viviendas, el compromiso de la ministra Silvina Frana de acompañar todo ese proceso que venimos llevando con Egardo a través de la dirección provincial de vivienda y de hábitat con la conexión en Nación. Así que bueno, lógicamente que para nosotros también es un momento de mucha gratitud, de mucha emoción, de mucha satisfacción también, ¿por qué no? Porque haber logrado en cada localidad construir vivienda, genera rayo, genera movimiento económico, genera empleo fundamentalmente. Y la construcción es una de las que nos requiere tanta expertise en lo que es el trabajo, como por ejemplo puede llegar a ser un trabajo profesional. Y es quizás la que es más sensible al crecimiento o al decrecimiento. Así que bueno, yo el reconocimiento a Leonel y el reconocimiento también al senador, que nos apoya permanentemente. ¿Cuál sería la cifra estipulada del presupuesto para una vivienda como la que estamos ahora acá compartiendo imágenes y de las que se han entregado hoy en San Carlos Norte? ¿Hay un número aproximado de los valores? A ver, el tema del lote propio te lo puede decir Egarlo, porque él es el que ejecuta este programa. Actualmente está en 6 millones 200, 6 millones 300 y estamos tratando de ir actualizándolo por el problema inflacionario que hay en el país, para que a las familias les sea posible terminar la vivienda. Bien, siempre con la posibilidad de que la familia se elige, como decíamos, mejorar la cuestión de pisos, aberturas, la familia se hace cargo, digamos, y se sale del plan convencional y se puede mejorar. Totalmente, lo podemos ver en esta vivienda y en la anterior, que han hecho mejoras y que han quedado muy bien las viviendas, muy bien terminadas, muy buena mano de obra, se nota, estuve recorriendo, verificando los materiales, las aberturas y realmente, como dice Titi también, es una satisfacción después de tanto remar para llegar a esto y que las familias puedan tener su vivienda en esta calidad, ¿no? ¿En cuántos años se paga la vivienda? Hay distintos planes de acuerdo a los ingresos de la familia, pero tenemos 20 años, 25, son planes bastante accesibles. Bien. Bueno, senador, hoy también aquí en San Carlos Norte, decíamos que la provincia hizo propicio el momento para firmar varios convenios con distintas localidades. Y esto tiene que ver también con el trabajo que usted realiza a diario, de estar siempre con los presidentes comunales, visitando las localidades y que hoy, bueno, se hayan anunciado también muchas más viviendas de las que también se entregaron. Sí, la verdad que, bueno, uno intenta transmitir las necesidades, las inquietudes de cada una de nuestras comunidades, son 37 localidades. Víctor es uno de un exponente claro del trabajo y el esfuerzo que realiza el presidente comunal en su comunidad. Y en esto yo quiero agradecer tanto a Amado como a Edgardo por el trabajo que hacen desde la Secretaría de Hábitat y la Dirección de Vivienda, más allá de la decisión política del gobernador Omar Pelotti y de la ministra Silvina Frana, por el esfuerzo, por el trabajo y por escucharnos. La verdad que tienen un muy buen equipo de trabajo que se complementan con el nuestro, donde le podemos acercar las inquietudes. Entonces, la vivienda es una necesidad en cada una de nuestras comunidades. Lo conversamos, lo debatimos, intentamos buscar canalizarlo de todas las maneras posibles. Y la Dirección de Vivienda y la Secretaría de Hábitat nos están dando respuesta en este sentido cotidianamente. Hoy estamos aquí en San Carlos firmando convenios, si no me equivoco, con siete localidades. En distintas etapas vamos a seguir en Esperanza, donde se van a sumar otras tantas localidades y vamos a terminar en María Luisa a la tarde. Y van a ser 150 viviendas prácticamente que se ponen en ejecución, diríamos en distintos aspectos y, diríamos, sistemas, por parte de la provincia de Santa Fe. Para nosotros eso es un logro, es muy importante, por supuesto, que cada presidente comunal, las familias, cuando son del lote propio, tienen que presentar su documentación, hacer su gestión, cumplimentar los requisitos, pero que tengamos esa posibilidad. Y además podamos sumar el plan de demanda global, como le llaman desde la dirección, donde localidades, bueno, en este caso seguramente se va a sumar San Carlos Norte en poco tiempo, pero San Carlos Sud, San Jerónimo Norte y alguien más que no recuerdo han firmado aquí convenios por demanda global y así lo va a hacer Esperanza, lo va a hacer Fran, lo van a hacer otras localidades del norte del departamento. Así que para nosotros es una enorme satisfacción ver cómo podemos avanzar, siempre con una mirada positiva del trabajo conjunto, en esto rescatar el esfuerzo que hace la Dirección de Vivienda y la Secretaría de Hábitat de dar respuesta, pero fundamentalmente también el esfuerzo y el trabajo y el compromiso de cada presidente comunal intendente.